artículas. Para hablar de este tema interesante, contamos con la presencia del investigador principal del proyecto, el doctor José Luis Solís Beliz, físico, doctor en física en la Universidad de Ingeniería, ha sido investigador visitante en Brasil y Finlandia, ha realizado postdatorados en Finlandia, Suecia y Estados Unidos. Es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Buenas noches, doctor Solís. Sí, gracias. Sí, lo que nos dice. Ya puede empezar a compartir las dispositivas. Espera, lo voy a. Ya. Puedo compartirlo. Ya, ahora sí puede compartir las dispositivas. Ya. Ya podemos ver su pantalla. Puedo iniciar. Ya. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Sí. Voy a exponerles acerca del trabajo de investigación que venimos realizando, que es justamente el control de telas con monopartículas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. Este proyecto venimos realizando ya hace bastante tiempo, más o menos 10 años, de trabajo de telas funcionalizadas. ¿No? Y, eh, en marzo de este año, después, eh, esperamos a cuarentena, hubo un concurso y él consiste en que presentó una propuesta de usar también este tipo de telas para, este, evitar el contagio del SARS, ¿no? O sea, eh, entonces vamos a, voy a presentar acerca de en qué consiste lo que estamos haciendo, como digo, es un trabajo que venimos haciendo ya hace unos o menos 10 años. Entonces, eh. Bien. 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 Entonces, eh. Antes de eso, vamos a hablar un poco de nanotecnología. Básicamente, lo que estemos haciendo es una aplicación de la nanotecnología. ¿Qué cosa es la nanotecnología? La nanotecnología justamente es el control de la materia en dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. ¿Dónde justamente ocurren fenómenos únicos que permiten aplicaciones modelosas? Es en esta área, en esta región, en estas dimensiones, entre 1 y 100 nanómetros, es que justamente aparecen fenómenos interesantes. Pero vamos a ver qué cosa es esa dimensión. No, 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 no. O sea, hemos, incluso hay dispositivos nano, o sea, hay mucho por decir algo pequeño. ¿Cuán pequeño es esto? Entonces, aquí tenemos una escala, ¿no? Básicamente. Tenemos, la escala está en nanómetros. Está en nanómetros. Aquí tenemos, este es un balón, una pelota de tenis, es 10 a la 8 nanómetros. Vamos disminuyendo, tenemos a 10 a la 6 nanómetros, este es un punto, ¿no? Una célula, 10 a la 4 nanómetros. Una bacteria, estamos ya, este, mil nanómetros. Y aquí tenemos el virus, alrededor de 100 nanómetros. Y aquí, justamente, en esta región, en esta región, justamente, vamos, estamos hablando de nanotecnología. Entre 1 y 100, vamos justamente desde el virus hasta la molécula, se ve la molécula de la glucosa. Y aquí está el agua. Entonces, aquí hay varios, justamente, dispositivos que justamente son, es, 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 es. ¿Y qué es esta dimensión? Imagínense una hoja de papel. El espesor de la hoja de papel tiene 100.000 nanómetros. 100.000 nanómetros es el grosor de una hoja de papel. Entonces, tenemos que partir 100.000 veces para tener la idea de cuál es el tamaño de un nanómetro. Un solo átomo de oro tiene aproximadamente un tercio de nanómetro. El tercio de un nanómetro es el diámetro de un nanómetro de oro. Ahora, ¿por qué es importante el tamaño? ¿Por qué es importante el tamaño? Entonces, ¿por qué vamos a ver que el área superficial es bien grande respecto al tamaño? Y eso se ve marcadamente en el caso de... Imagínense, aquí tenemos un cubo de un metro de lado. Tenemos acá... Un metro de lado. Entonces, el área van a ser seis cuadrados. Entonces, seis metros cuadrados es el área. ¿Qué pasa si lo dividimos? Lo vamos a dividir, este cubo de un metro de lado, lo vamos a dividir por la mitad. Y vamos a tener ocho cuadrados de medio metro de lado. Ahora, el volumen sigue siendo el mismo, el volumen total sigue siendo el mismo. Pero ahora, el área, el área total ya es doce metros cuadrados. Solamente por el hecho de dividirlo, ya el área se ha incrementado, se ha duplicado. Seguimos subdividiendo, seguimos siendo los cubos más pequeños. Tenemos ya un tercio del lado del cubo, es un tercio de metro. Y nuevamente, hacemos el área superficiales de dieciocho metros cuadrados. Y así sucesivamente. Eso podemos ir subdividiendo, cada vez más pequeño y más pequeño. Y vamos a ver qué va a pasar. Vemos acá un metro de lado, tenemos un cubo, tenemos seis metros cuadrados. Tenemos punto un metro, tenemos mil cubos de punto un metro, y tenemos sesenta metros cuadrados. Seguimos, no es más pequeño, tenemos un centímetro, tenemos seis millones de cubos, tenemos seiscientos metros cuadrados. Seguimos, es lo más pequeño, aquí tenemos un milímetro de lado, tenemos diez a la nueve, mil millones de cubos, y tenemos seis mil metros cuadrados. Y si llegamos al nano, un nano es diez a la veintisiete cubos, y tenemos seis mil millones de metros cuadrados. Entonces, esta área es extremadamente grande comparado con los tamaños que nosotros conocemos. Esto es un milímetro. Con varios órdenes de magnitud. Y justamente, esa área superficial hace que justamente aparezcan fenómenes interesantes. Imagínense que si tenemos un cubo de un nanómetro de lado, prácticamente casi todos los átomos están en la superficie. Entonces, el átomo es muy reactivo. Entonces, por ese hecho, es muy reactivo, interacciona bastante con el medio, con el aire, con el líquido. Entonces, eso hace que aparezcan nuevos fenómenos. ¿No? Aparecieron entonces nuevos fenómenos. Entonces, este fenómeno se conoce hace mucho tiempo, pero fue justamente a raíz en el 2000, ¿no? Desde antes ya se había investigado, pero a raíz del 2000 se da un énfasis muy fuerte a la nanotecnología. ¿Por qué? Porque Estados Unidos crea justamente un fondo muy grande para apoyar la nanotecnología. miles de millones de dólares para soportar la nanotecnología. Y ahí es donde empieza porque veían que es un área que va a traer nuevos descubrimientos y nuevos productos. Y después, Europa también lo sigue. Y así, Japón, todos empezaron a seguir y tiraron fondos para la nanotecnología en el 2000, 2001, 2001, 2002. Y fue un camino muy promisorio, ¿no? Y justamente en ese tiempo, yo en el 2000, yo sí he me postdocturado en Suecia y trabajaba ya en esta área de nanotecnología. Bien, entonces, en nuestro laboratorio, todos vemos también, ¿no? Después regresé a Estados Unidos desde Europa. Entonces, cuando ya trabajamos en la UMI, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? O sea, en ese tiempo trabajábamos un equipo muy sofisticado para tener nanopartículas y empezamos a usar técnicas químicas para producir nanopartículas. Pues aquí tenemos unas nanopartículas que logramos producir. Es el peroxio de desín, ¿no? El peroxio de desín obtuvimos, ¿no? Son esferas, es como una frambuesa. Nosotros lo llamamos una frambuesa, como que lo publicamos en el 2014 y vemos que es cada uno, el tamaño de la frambuesa es aproximadamente 50 nanómetros de radio o menos, ¿no? Entre 50 y 30 nanómetros de radio. Pero se puede observar que hay cada uno de estos pequeños es justamente los cristalitos, los nanocristales. En ese tiempo es el tamaño de estos cristalitos en el orden de 8 nanómetros. Aquí se pueden ver. También son, ¿no? Son esferitas, ¿no? Son esferitas, hay una esfera más pequeñas, pero están aglomeradas, las nanopartículas están aglomeradas. Entonces, aquí empezamos a trabajar. Fue justamente el primer material que empezamos a utilizar para aplicaciones antimicrobianas. Entonces, funcionó, como polvo funciona muy bien, pero nosotros queríamos eso ponerlo en textil. funcionó también, pero este material no es estable térmicamente. Alrededor de 200 grados, 180 grados hay un cambio de fase y el peroxido de ciencia se descompone el óxido de ciencia. Entonces, no es muy estable, pero es un material muy bueno para propiedades antimicrobianas. pero no soportaba mucho esta literatura. Entonces, continuamos trabajando y buscamos otros materiales. Entonces, la nanotenergía y los textiles, ¿no? Vamos, cuán importante es nosotros tener productos que realmente existen en el mercado que usan justamente la nanotenergía y la industria textil es una de las que ha absorbido bastante estas tecnologías. ¿Por qué? Porque justamente estos textiles la nanotenergía justamente le da nuevas propiedades muy importantes. Justamente lo que hace justamente la nanotenergía en la industria es añade nuevas funcionalidades pero que no alteran la flexibilidad. El textil, la tela sigue siendo la misma prácticamente. O sea, si tú tienes una tela sin nanoparticles aparentemente son iguales, no tienen ninguna diferencia porque ni siquiera se ve qué cosa es porque son tan pequeños no te cambian el color, es lo mismo prácticamente y mantiene las mismas características. Es por eso que justamente la nanotenergía tiene un gran impacto en la industria textil. Por ejemplo, nosotros tenemos textiles que protegen del UV. Generalmente son textiles que se usan los deportistas de las famosas marcas. Podemos leer textiles que controlan la temperatura. La temperatura, o sea, puede controlar la temperatura contra la abrasión y la baja acumulación. son textiles industriales, con textiles industriales. Que sea liviano. Ahora hay casacas muy livianas pero que abrieron un montón. Que sea orgánico y reciclable, como la parte orgánica y reciclable. a prueba de viento también tenemos antimosquito porque repelentes y antimicrobial. Entonces, vemos que todo eso se logra con la nanotelología y muchas otras cosas más, por ejemplo, textiles que no se arrugan, textiles que no se mojan. Entonces, hay muchas funcionalidades que tienen actualmente los textiles que es una desgracia muchas veces a la nanotelología. Entonces, íbamos a ver cómo está el sector textil peruano. O sea, el sector textil peruano está soportando la importación a bajos precios de productos y entonces no puede compartir. O sea, por ejemplo, Vietnam, Bangladesh, la misma China está introduciendo textiles muy baratos. la única forma de competir con eso es hacer lo mismo. Si nosotros hacemos lo mismo, tendremos que bajar los precios y eso es imposible, porque ya la mano de obra peruano es más cara que en Vietnam, en China o en otros lados. Entonces, ya no se puede. Pero, el sector textil es muy importante. Es uno de las principales generadores de trabajo. Son 400.000 peruanos tienen un trabajo directo. Hay muchas empresas textiles. El 10% de la población peruana depende de su ingreso familiar de un puesto de trabajo ligado directo o indirectamente a las actividades relacionadas a este proceso productivo. El sector textil formal representa más o menos el 10% del PBI más de un portuero y el 1.9% del PBI global. Tiene el PBI en el 2015 de 200.000 millones de dólares. Entonces, es una industria muy importante pero que se tiene que innovar. Innovar pero con cosas novedosas. Entonces, yo empecé estas investigaciones de prendas textiles para profesiones de la neumatología justamente hace 10 años un poco más una empresa textil que tiene una marca muy conocida se contactó conmigo y me dijo ¿no? Miren, nosotros queremos que nos reproduzcas un hilo que se pone en la etiqueta. Entonces, ellos tenían una etiqueta que ante una entre un factor externo en este caso era un hilo cambiaba de color. Entonces, ellos me dijeron nosotros queremos que nos reproduzcan cómo podemos hacer este hilo. ¿Por qué? Porque la empresa francesa no les quería vender el hilo sino les quería vender solamente el hilo. Eso ¿para qué lo usaban? Justamente para evitar la pilatería ¿no? Porque cada problema en el país la pilatería entonces ellos tenían ya esa etiqueta y con eso ya evitaban saber cuál era original y cuál era la pilata pero ellos querían abratar sus costos y querían hacer la etiqueta porque habían comprado un equipo para hacer la etiqueta pero no tenían el hilo porque la empresa francesa no les quería vender el hilo entonces me mostraron el problema entonces yo analicé y primero fui y vi cómo era el proceso por qué cambia de color y todo eso y después le planteé y le dijimos sí no podemos asesorar no podemos asesorar este tipo este este entonces adquirí adquirimos el material porque justamente que tiene esa propiedad que cambiaba de color cuando la visitabas con la luz entonces el problema viene ahora ¿cómo lo impregnamos? ¿cómo lo colocamos en el tipo? entonces nos averigüe y entonces en la industria textil existen métodos para teñir es una cosa fundamental en la industria textil es el teñir como que es el color lo que llama la atención al cliente y el proceso del teñir entonces dije ah en el proceso del teñido en vez de emplear colorante usamos las manopartículas usamos las partículas y empezamos a hacer el proceso y logramos justamente logramos hacer ese hilo y la gente se quedó contenta pero el hilo no soportaba la base pero que en este caso no era necesario ¿por qué? porque es una prueba nueva y que tú miras en la etiqueta no vas a estar después que has usado no vas a estar tuviendo un evento de etiquetas y es original entonces ahí no había ese problema entonces ahí me di cuenta ¿no? cuán interesante es esta industria ¿no? cuán interesante es la industria para desarrollar este ¿qué es gallegos? bien bien entonces como les digo este es un trabajo que vemos hace unos 10 años hemos ido parte por parte y nos concentramos básicamente dos aplicaciones muy importantes es las enfermedades en la piel originadas por la reacción UV vemos que ahora en el verano hay reportes en el radio siempre escuchamos el reporte de cuánto UV estamos recibiendo y muchas veces estamos usando este estamos recibiendo extremadamente alto de factor UV en el verano en muchas zonas del país ¿eso debido a qué? porque justamente aquí vemos el mapa y vemos el mapa del Perú y es justamente la radiación solar promedio y vemos que justamente la zona sur de toda la costa tiene una radiación solar muy alta ¿no? vemos casi todo el Perú tiene una radiación muy alta solamente en la selva un poco menos por la vegetación pero vemos de que este es el mapa del país y justamente en las alturas en la sierra justamente la radiación es bien alta entonces ¿esto qué produce? justamente produce cáncer a la piel entonces aquí tenemos en función de en función de la edad esto es acumulativo ¿no? con todo entonces por eso que si nosotros nos ponemos al sol un día al año no hay problema pero si nos ponemos al sol todos los días vamos a ver de que cuando ya somos adultos mayores que vamos a tener cáncer que vemos más maligno en los años se ha ido incrementando porque justamente la radiación cada vez se hace más intensa y vemos de que estos departamentos vemos que hay zonas como Lima Arequipa hay zonas donde justamente hay la radiación es muy alta y el número de cáncer es muy alto entonces hay que protegernos del nivel otro punto muy importante es justamente las intenciones asociadas a la atención de la salud de la salud días hace poco hace la semana pasada o hace dos días no sé si ustedes han escuchado las noticias en el que en el hospital COVID de ATE la gente no se moría por el COVID sino se moría porque había en UCI había otras bacterias bacterias muy resistentes que se contagiaban y como estaban con la defensa bajas y justamente esas son las intenciones asociadas a la atención de la salud entonces tú vas al hospital con una enfermedad pero como tus defensa están bajas y encuentras que está contaminado hay muchos enfermos hay muchas bacterias enfermas y eso justamente son las intenciones asociadas a la atención de salud es muy muy importante existen procedimientos la limpieza todo eso es muy importante pero también y eso este aquí tenemos justamente los casos entidades de casos y en UCI por ejemplo en UCI es el más alto en diferentes lugares del hospital entonces vemos de que y esto causa un costo adicional al paciente porque el paciente debería estar solamente digamos internado dos días y va a tener que porque se enferman por otra enfermedad lo adquiere en el hospital se queda más tiempo entonces es un problema y justamente a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de por esto obviamente que nuestros médicos no tienen ninguna protección adecuada no no tienen un mandil que les proteja solamente tiene un color diferente pero tiene la misma el mismo mandil que no usa también en el laboratorio de la UBI no tiene ninguna protección precisamente vamos a ver de que los postiles les pueden ayudar a todos y entonces ustedes ya han visto ¿no? en la presentación vamos a ir en la esferita bonita pero bueno no es tan bonita porque sí es una micrografía de criomicrografía se llama congelan y lo ven al micrófono electrónico de transmisión y se puede ver aquí este esta barra es 200 metros ¿no? es el SARS y vemos en detalle y vemos acá los spikes que son de 23 nanómetros y este diámetro está entre 80 y 160 nanómetros justamente estamos en la tecnología de menos de 100 nanómetros justamente vemos de que un ambiente tan pequeño justamente nos causa todo este problema de la pandemia ¿no? justamente es una pandemia entonces y pues ahora vamos a ver nosotros primero antes de hacer el textil empezamos a hacer las nanopartículas y usamos técnicas químicas técnicas químicas y primero escogimos dos materiales que es el óxido el cobre y el zinc y nosotros somos el segundo productor mundial de ambos materiales pero no tenemos ningún producto grandera de alta tecnología con esos materiales existen muchísimos materiales de alta tecnología a base de esos materiales entonces nuestro objetivo fue obtener el óxido de cobre a partir de sales de acetato o de sulfato de cobre el acetato no se produce en el país pero el sulfato de cobre si se produce en el país y es una reacción química y obtenemos una temperatura que es de la misma forma también en sí del acetato de sí o del nitrato de sí también podemos obtener por un proceso químico controlado a cierta temperatura el óxido de sí justamente de las granas partículas de óxido de sí y entonces vamos a ver justamente aquí tenemos el este es el difractorama una forma de medir el tamaño de cristalites usando la difusión de rayos X una técnica que usa muchos materiales en la una tenemos varios difractómetros de ciencias y aquí tenemos estos son los tipos de difracción que le ponen al coche de cobre esto ha sido producido a partir de acetato de cobre y tiene el cristalito el cristalito es de 16 nanómetros este es a partir de sulfato tiene 19 nanómetros bastante pequeños pero este tiene una pequeña contaminación tiene también aparte de cobre de óxido de cobre de sulfato hidratado pero estos dos se pueden producir en el laboratorio y vamos a ver cómo son esas esas nanopartículas como aquí vemos esto es el cobre de código de transmisión de alta resolución esto la barra es 50 nanómetros se puede ver acá estas son las nanopartículas son del orden de 10 nanómetros o sea 16 nanómetros y aquí podemos ver 5 nanómetros este de acá este de acá este de acá no están aisladas solas están aglomeradas aglomeradas y esta es la editación de electrones que justamente nos confirma que es la opción de cobre analizando también lo obtenido por el sulfato de de cobre que he hidratado tenemos también pero las morfologías son diferentes eso es lo interesante de la nanopartícula son diferentes reactivos tenemos diferentes morfologías aquí son más digamos esferas digamos medias redondeadas y aquí son agujas son agujas son agujas también se pueden ver precisamente en la de alta resolución se puede ver que justamente corresponde al óxido de cobre entonces desarrollamos este inclusive hemos desarrollado un prototipo para hacer partículas en cierta escala de 100 gramos por batch para producir este nanopartícula que hemos usado para otras producciones también entonces en este caso nos interesa las bacterias entonces trabajamos con investigadores de la Cayetano el biólogo de la Cayetano una bióloga hizo aisló estas son cepas interhospitalarias ella hizo un estudio en UCI y hizo varias partes del UCI la perilla la mesa la camilla esto vemos y obtuvo estas cuatro bacterias que se encuentran en UCI ¿no? esta filococcus epibermis aerococcus bilideo biligans antropi y micropus bilai cepas interhospitalarias y entonces lo que hicimos fue justamente enfrentarlas a las nanopartículas que son estas obtenidas por aceptar por de cobre y este es aparte de sulfato de cobre y entonces aquí colocamos una pequeña cantidad de óxido de cobre obtenido y aquí sembramos digamos colocamos las bacterias y estos crecen aquí sin problema pero cerca aquí se puede ver mejor cerca a las nanopartículas aparece un anillo que se llama el anillo de dimensión entonces aquí ya no crece ya no crece entonces justamente nuestro material es antimicrobiano a estas cepas que a pesar que son cepas más salvajes se llaman porque no son cepas estandarizadas no tenemos la factura y en el hospital y es efectiva entonces estas son unas partículas envidas tanto por acetato como por sulfato son antimicrobiales bien entonces ya habíamos hecho unas pruebas anteriores con el peroxido de zinc y no funcionó o sea funcionó pero no no soportaba lavadas no no funcionó no era un textil apropiado entonces después de varios intentos llegamos a una forma en el que al comienzo pensábamos que producir las nanopartículas y después impegnarlas en el textil eso no tuvo éxito entonces lo que hicimos fue cambiar la estrategia fue crecer las partículas en el textil nos vemos aquí tenemos un tejido tejido 100% algodón se llama PPT se llama prenda para teñir se llama ya está preparada para teñirse entonces queremos la sal precursora entonces colocamos este pedazo de tela en la sal de cobre y esta se colorea después es azul un poco de color azulado blanco un poco azulado porque aparecen ya los iones de cobre y después usamos un alcalin una reacción química y obtenemos el textil funcionalizado ahora tenemos que aquí están las nanopartículas en el textil este color aquí era blanco y aquí ya es un poco marroncito y eso es justamente es el color del óxido entonces eso fue eso fue digamos el laboratorio solamente con una matraz con una pequeña cantidad vemos esto funcionaba nuestra propuesta entonces vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta funcionalización en textiles de algodón entonces la industria textil como les mencioné anteriormente tiene pues formas de teñido entonces y principalmente tienen dos técnicas esta es una de ellas es de la impregnación en que aquí tenemos la tela enrollada entonces la tela enrollada pasa a través de unos rodillos pasa a través de una aquí es una bandeja colorante entonces pasa y absorbe absorbe el colorante y sube por acá entonces es un proceso dinámico pasa por acá y aquí hay dos prensas que dan a cierta presión entonces se produce la presión y pasa la tela y exprime algo así como exprime entonces lo que digamos la tintura el tinte que se ha impregnado el exceso es expulsado digamos por esta presión entonces queda aquí solamente impregnado entonces después que está impregnado entonces se tiene que fijar porque no sé si lo lavamos se puede salir entonces eso se fija generalmente se fija con la temperatura es un tratamiento térmico entre 100 y 200 grados dependiendo del material dependiendo de qué tipo de vas a usar entonces esa es la técnica y esa técnica justamente se conoce como impregnación eso se usa industrialmente en el industria textil entonces a raíz de proyectos que hemos tenido logramos adquirir esto se llama un fuller es un equipo de impregnación entonces aquí tenemos la bandeja entonces aquí colocamos la tela y después pasamos por estos rodillos y después pasamos a un hormon es un equipo el nivel de laboratorio pues todas las formulaciones que se pueden hacer pues fácilmente se pueden escalar la idea es esa la idea es escalar estos procesos la otra técnica es el agotamiento esta es la técnica la conocen más que esta de acá esta de acá tienes agua una solución coloreada con un colorante y colocas el textil el PPT es el textil para teñido blanco y lo introduces y después de un tiempo por difusión por gradiente de concentración el colorante se va a dar a superficie del textil y tenemos justamente coloreado y claro esto no solamente se hace en el ambiente se hace en la temperatura y con muchos activos para que esto se quede permanentemente el textil ese es el método que se llama agotamiento pues aquí tenemos este también es un equipo de laboratorio aquí son estos tubos en estos tubos justamente ponemos la solución con el colorante y también podemos poner la tela un pedazo de tela y esto se coloca aquí y esto de aquí gira y se puede programar a cierta temperatura tiene un programa que se puede hacer para que se desarrolle y se forma un textil teñido o un colorante entonces hemos usado estas dos técnicas pero ya no en vez de usar el colorante usamos justamente soluciones de cobre u otras sales para producir las nanopartículas es decir lo que hemos hecho es hemos crecido sobre el textil ¿no? sobre el textil entonces por ejemplo ese es un perfil es justamente ese todo ese proceso es la curva del agotamiento es para el caso del del acetato de cobre entonces vemos a 25 grados a temperatura ambiente vemos acá lo colocamos en esos tubos de acero y lo hacemos girar por 90 minutos luego retiramos el sulfato ¿no? y la tela no lo lavamos solamente la tela ya que ya ha inclinado en los sillones de cobre y colocamos un reactivo y lo subimos hasta 90 grados y lo dejamos por 30 minutos y esta es la fijación y se desarrolla y aquí sería la idea después hay una neutralización un lavado ¿no? y tenemos aquí el textil este año el método que utilizamos aquí podemos ver este es el textil sin nada está limpio sin nada sin funcionalizar y este de acá este de acá es justamente estos estos blanquitos son las nanopartículas de óxido de cobre que están en la superficie de las fibras son unas escalas esta es la fibra esta es la fibra del algodón ahí están las nanopartículas en la superficie como sabemos de que es justamente es el óxido de cobre es justamente usando la indicación de rayos X pasamos esta es la tela este es el difactograma de la tela sin funcionalización sin nanopartículas y aquí tenemos funcionalizada y justamente tenemos aquí estos característicos del óxido de de cobre este es blanco esta es una tela blanca y esta es una tela de la pancita los picos correspondientes al óxido de cobre y luego de eso desarrollamos porque o sea en el país no hay laboratorio que haga pruebas de microbianos de los textiles eso generalmente se llama en el extranjero entonces desarrollamos justamente con investigadores de la calitano protocolos basándonos en normas internacionales para hacer nuestras pruebas respondiendo a ciertos bacterias en este caso este es el recuento bacteriano de chirichia coli después de una hora entonces vemos que aquí tenemos sin funcionalizar vemos aquí crecen las colonias sin problemas cuando no tenemos sin funcionalizar cuando ya empezamos a funcionalizar aquí tenemos diferentes cantidades este es el porcentaje en peso de las nanopartículas el peso total de la tela aquí ya este es punto 2 empezamos hay menos hay menos pero todavía está creciendo en punto 4 también crecen algunos en punto 6 hay 1 ya no hay nada en punto 8 realmente un poco crece en 1 también a 1.2 pero en 30 ya no crece nada entonces vemos de que hay una cantidad en la que ya no no hay crecimiento o sea prácticamente la tela con esas nanopartículas las inhibe y inhibe su crecimiento las mata y ya no tenemos bacterias en el testigo aquí podemos ver justamente la reducción bacteriana la reducción bacteriana y esta es la cantidad es un impacto de es el impacto de cobre que hemos usado en peso digamos sin funciones no reduce nada y después si reduce la cobre llega hasta ser 100% de proxipostaje de reducción para la bacteria de chelichia coli bien otra cosa que aparte de eso tenemos que ver cuántas lavadas soporta ¿no? ese es un problema ¿no? o sea vamos entonces ¿cuántas lavadas va a soportar? y justamente hicimos la prueba ¿no? hacemos un textil sin lavar después sin lavar y después de 20 lavadas después de 20 lavadas y los pusimos a las bacterias con dos concentraciones diferentes entonces sin funcionalizar pues no tiene nada ya funcionalizada tiene 91.2 hay una reducción bien alta pero después de 20 lavadas se reduce hasta 57.2 mientras que la de 30 va de 99.1 a 98.2 hay una pequeña reducción pero entonces entonces esta esta muestra soporta hasta 20 lavadas sigue teniendo la misma propiedad antimicrobiana es muy importante ¿no? porque entonces tenemos un textil que puede usarse varias veces aquí se pueden ver ¿no? este es el textil con cobre de cobre y este es luego de 20 lavadas que también se observa no tanto como en esto entonces hay un poquito menos por ahí se observa todavía tanto nanopartículas y la textil que se elaboró eso es de 20 lavadas bien hasta ahí habíamos obtenido muy buenos resultados pero siempre ¿no? siempre hay unos problemas que no soportaba al sudor ¿no? porque nosotros sudamos los textiles tienen que colorar el color un textil coloreado tiene que soportar la resistencia al sudor y ese no funcionaba entonces después mejoramos el proceso y aquí tenemos hemos hecho varias pruebas con la tela por agotamiento por impregnación por agotamiento y impregnación tenemos diferentes tonalidades ¿por qué? porque de acuerdo al proceso en algunos casos como en el caso de abonamiento y impregnación hay una mayor cantidad de nanopartículas en la tela y hemos mejorado la uniformidad y justamente vamos a ver que aquí vemos la resistencia al sudor entonces tenemos acá por agotamiento por impregnación y por agotamiento y impregnación y aquí vemos inicialmente después de obtenido los tres tienen casi 100% de reducción bacterial al sudor después que o sea lo que hacemos es simulamos o sea el sudor y lo tenemos en nuestra tela y después de eso medimos lo lavamos y medimos ante las bacterias y esto se reduce hasta más de la mitad y este de acá se reduce pero no tanto hasta 80 nada más y este también se reduce y después de un lavado ya se reduce más este cambio después de un lavado no se reduce más y encontramos que el método de impregnación es el que nos ha dado los mejores resultados que soporta el sudor y aquí también podemos ver la resistencia al lavado empezamos ya 100% de reducción en agotamiento después de 25 lavadas en este caso usamos 25 lavadas se redujo hasta un 30% aquí se reduce hasta un 90% y esto se reduce hasta 40% la impregnación de los intestinos que soporta justamente el lavado bien eso es el óxido de cobre también hemos desarrollado otro otro textil en el caso por ejemplo para la protección UV desarrollamos el óxido de zinc desarrollamos el óxido de zinc para este para protegernos del de la violeta entonces vamos acá que es el óxido de zinc y estos son los partículas grandes están aglomeradas una estrella por ejemplo acá y aquí podemos ver en el textil el textil sin funcionalizar está limpio aquí vemos aquí los puntos blancos aquí se ve están aglomeradas aquí vemos dos concentraciones al 10% al 5% sin funcionalizar y vemos justamente tres picos característicos que corresponden al óxido de zinc justamente esas partículitas blancas que veíamos en el copio es justamente el óxido de zinc y justamente esta la probamos con el factor UV el UPF es justamente el factor de la protección UV si ese factores de entre 15 y 24 es la protección UV o sea bloquea el 93 al 95% de la protección el sis va de 25 a 39 es una protección muy buena va a bloquear del 96 al 97% y si va de 40 a 50 o más de 50 es una protección excelente ayuda al 97.5% entonces vemos acá un textil sin funcionalizar está entre 19 después de 20 la base no hay problema si mantiene lo mismo pero está una protección buena muy baja empezamos a introducir el anorotipo de óxido de zinc y ya estamos ya casi a óptimo pero después de 20 se reduce hasta la venta hasta 26 y sin embargo por más de 5% si llega hasta 200 una protección muy buena recontra buena y baja hasta 99 entonces vemos de que podemos tener textiles que puedan soportar 20 lavadas y tenemos una protección UV muy buena aquí podemos ver después de 25 lavadas se logran ver todavía las nanopartículas en la fibra en las nanopartículas que se han crecido en cito sobre las fibras de algodón bien entonces hemos ya desarrollado eso estamos justamente desde este año estamos desarrollando habíamos completado varios trabajos y entonces vino la pandemia entonces vimos qué podemos hacer ahí también nuestros textiles pueden servirnos para esto y encontramos un artículo que se publicó en marzo de este año donde justamente lo que hicieron estos investigadores fue exponer el virus pero el virus es el aerosol de virus de cierta cantidad de virus sobre cuatro superficies superficies de cobre cartón acero inoxidable y plástico hicieron eso y vieron monitorearon cómo en función de las horas entonces vieron de que el cobre aquí tenemos este aquí tenemos el SARS-CoV-1 y 2 aquí estamos interesados en el cojito vemos que el SARS-CoV-2 es inactivado en la superficie después de cuatro horas en el caso del cobre en el caso del cartón 12 horas después de dos horas recién ya no tenemos el virus inactivo en el caso del acero inoxidable 72 horas y en el caso del plástico también 72 3 días estaba está activo el virus en estas superficies entonces nos llamó la atención entonces el cobre justamente tiene también o sea el cobre es ampliamente conocido como un material antimicrobiano la EPA la organización americana ha registrado 300 aleaciones de cobre como antimicrobiano y justamente y el mecanismo es justamente los iones cobre más el cobre cero y el cobre más dos aquí tenemos el cobre tenemos aquí es dilucida esto es con las bacterias cómo se comporta cómo se produce es el mecanismo de cómo se produce realmente vamos a ver de que son justamente estos iones son los que van a ingresar a la membrana de la de la bacteria y se produce el estrés oxidativo el cobre más por ejemplo con agua oxigenada se reduce pasa a cobre más dos y tenemos acá OH negativo y este es estos estos son justamente los que van a producir eso se llama el estrés oxidativo de las bacterias o de los virus eso de acá es debido a que las proteínas de las bacterias tienen también cobre pues eso también se reduce y producen y producen justamente el agua ahora el agua no y estos son justamente son los causantes entonces este es el mecanismo en el cobre vamos a ver ahora cómo es en el caso de los óxidos bueno son efectivos son materiales antimicrobiales efectivos también por la vida a su tamaño y justamente los iones cobre más y cobre más dos en este caso en el caso no tenemos el cobre cero y lo tenemos aquí cobre entonces y justamente tenemos el superóxido también que es produce justamente ese estrés oxidativo entonces en el caso del óxido de cobre entonces el óxido puede ingresar a la membrana porque es un tamaño muy pequeño puede ingresar el guión también puede ingresar se disuelve y el guión también puede ingresar porque hasta cierto punto el guión de cobre también es importante para el desarrollo de la bacteria y justamente aquí hay un montón de series de mecanismos y justamente aquí se produce el óxido aquí es el estrés oxidativo que justamente es lo que va a destruir la bacteria va a romper el ADN y varios procesos un poco complicados pero justamente y semitamente entonces vemos que estos dos son importantes al igual que en el caso del cobre entonces planteamos también nuestros textiles con óxido de cobre también pueden tener proteínas antivirales al pasar cortos nosotros hicimos un experimento del XPS es una técnica muy sofisticada digamos no hay en el país no lo mandamos a hacer en el extranjero esto es irradiamos con rayos X ¿no? el material y medimos los electrones porque la interacción de los rayos X con los átomos en la materia producen fotoelectrones y esos electrones que también se miden y se mide la energía de la hidratación y eso tiene un espectro de este tipo aquí son las cuentas la intensidad y aparecen unos picos y este justamente este es el carbono el oxígeno y este de acá este es el cobre 2K ¿no? y estos son justamente son los componentes que hay en la tela ¿no? carbono pues es el organismo oxígeno también pero también tenemos el cobre entonces si nosotros hacemos un zoom a esto de acá encontramos de que las nanopartículas que están en la tela tienen justamente cobre más cobre más dos y también tienen un remanente de hidróxido de cobre que es cobre entonces tenemos justamente estos dos que justamente son los que producen ese mecanismo de estrés oxidativo entonces actualmente lo que estamos es debido que había unas empresas muy interesadas en desarrollos hemos hecho escalamiento ¿no? entonces comenzamos en el laboratorio en el equipo de laboratorio 1.5 gramos con 5 gramos y ahora estamos en una plan de mil kilos ¿no? a un kilo y ahora estamos vamos escalando en esos equipos que tienen ellos usando la tecnología que ellos tienen porque nosotros trabajamos con una balestilada pero ellos hemos llamado a desionizar ¿no? y así entonces vamos hemos ido a resolver los problemas y estamos en ese proceso y paralelamente a eso también hemos enviado muestras así para que respongan al virus lastimosamente en el país no tenemos un laboratorio de biotecnología de bioseguridad nivel 4 la máxima bioseguridad que tenemos aquí es nivel 3 que tienen solamente algunos institutos algunos laboratorios pero para tratar el virus es altamente contagioso no se puede usar esos laboratorios de bioseguridad número 4 entonces por eso que hemos enviado nuestras muestras y están justamente ahorita en prueba esperamos ya de un par de semanas que les contesten cuál ha sido el resultado de nuestras telas nuestras telas nosotros estamos bastante confiados en que si van a funcionar necesitamos la confirmación de un laboratorio donde justamente exponga nuestras telas al al virus al SARS-CoV-2 y justamente validar nuestra hipótesis y entonces ya poder decir nuestras telas también son antivirales y pueden usarse en los bandiles en las sábanas en toda la alimentaria de los hospitales y también no solamente ellos sino también por ejemplo los que están en la calle en limpieza los que están en constante movimiento también pueden usar ese tipo de prendas para protegerse porque como he visto si usan plástico el virus está activo entonces si tuvieran una prenda que tenga un partícula de óxido de cobre esas van a necesitar cuatro horas o menos porque en este caso estamos usando una superficie nada más nosotros hemos hecho una partícula que tiene una mayor superficie a eso potencial entonces eso se hace gracias a que tenemos un equipo multidisciplinario que estoy liderando la doctora Mónica Gómez ella es química de la Universidad de Ciencias doctora de Física tenemos a la ingeniera Carmen Uribe ella es profesora de la facultad de textil ella es ingeniera química pero trabaja mucho en la parte de textil la magíster Luz Esmeralda Román ella es estudiante ahorita es estudiante doctorado artística ella es ingeniera textil hizo su maestría en Brasil y ahorita está en Estados Unidos haciendo algunas pruebas antes de la pandemia así fue ella se iba a quedar hasta este año pero está trabajando con nosotros podemos mandar muestras y la bachiller Creni Villalba es ingeniera y ella está haciendo su prensito de ingeniería textil justamente en la optimización de estos textiles con óxido de cobre que tengan propiedades antimicrobiales bien entonces todo esto se puede realizar gracias al financiamiento que se ha tenido hemos empezado con Inovate y con Concitec realmente empezamos con Concitec esto empezamos hace 10 años hace 10 años se produjo un gran de Concitec un gran muy pequeño de 30 mil soles después fue creciendo después el gran más grande fue el Inovate que sí fue bastante bueno cuando ya empezamos a tener equipos empezamos en el servicio de investigación de la U también nos ha apoyado y hemos formado autistas y aquí podemos ver entonces nosotros nos presentamos en una feria de Concitec justamente con las prendas que habíamos hecho en el escalamiento o en el escalamiento con un color característico entonces gracias por su atención y por la así que tenemos un nuevo problema muchas gracias doctor doctor Solís ahora continuando vamos a pasar a la ronda de preguntas a ver Inés Cristina Villafana Mego ¿cómo llegan a fraccionar la partícula hasta llegar a la nanopartícula? Ah en este caso ese fue un ejemplo que les puse para hacer para obtener nanopartículas hay dos técnicas una es que se llaman el top down es justamente parte de una roca y con un equipo de una con un molino lo voy moliendo y vamos a tener más que más que son molinos especiales porque un molino normal vas a tener quizás algunas micras del tamaño de las capulitas pero con un molino que llaman un molino planetario se pueden tener los materiales aquí no hemos usado esto es para explicar solamente cómo es importante el área superficial todos hemos hecho por el bottom es justamente nosotros partimos de la solución donde tenemos los átomos realmente nosotros hemos partido de los átomos y los átomos los hemos reaccionado los hemos ido juntando se forma un clúster y se va creciendo es así pero también se pueden por molina se puede obtener pero son molinos especiales son molinos planetarios le llaman pero se necesita bastante energía para tienes que dejarlo molido una hora dos horas tres horas gracias siguiente pregunta Ramiro Chanchucaja muchas gracias por la presentación mi pregunta podríamos impregnar NP el óxido de cobre en tejidos en tejidos de hilo o tejidos a mano son tejidos que se podría usar por impregnación pero hay que estudiarlo aquí nosotros hemos usado dentro del árbol textil ya no son tejidos de punto pero son tejidos industriales ya son tejidos nosotros empezamos la tela digamos diferentes tipos de tela a eso si se puede impregnar es un proceso industrial ahora digamos un poco artesanalmente también lo hemos hecho por ejemplo este de acá este es un proceso digamos la máquina de bombo este es semi este es digamos este este es una como una batea grandota donde está dentro el textil entonces esto se hace digamos semi no es comercial o sea no es eso es ahí se podría hacer esas prendas ¿no? pero tiene que ser un proceso de este tipo o sea no es un proceso digamos en que yo lo 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 impregno así nada más como digamos un spray no o sea es un proceso industrial o semi industrial como en este caso que se tiene que usar gracias gracias ahora otra pregunta Yelix Altamirano buenas noches excelente interesante ponencia entonces una vez que le indiquen los resultados en el aborto de bioseguridad nivel 4 si este fuera positivo como se esperaba luego continuaría la producción en masa de artículos de bioseguridad para el personal de salud ya sea mandiles mascarillas entre otros así es justamente estamos en eso en este tiempo de la pandemia hemos trabajado con dos empresas textiles hemos hecho pruebas hemos optimizado y ya estamos a punto ya de tener el escalamiento ¿no? quieren hacer una prueba con mil o menos de gel solamente lo que estamos es esperando esa confirmación si es afirmativo ya la empresa va a empezar a producir en grandes escalas o sea va a producir las telas y eso después va a vender a los confesionistas que van a hacer esas prendas ¿no? mandiles mandelucos pantelones cosas alimentarias se va a producir solamente como se espera de ese resultado porque están muy interesados ahora inclusive o sea como lo digo estas prendas también pueden servir en esos cuidados intensivos porque hay bacterias intrahospitalarias muchas de ellas son muy dañinas como les he dicho que había esos hospitales que han ido por el COVID pero después han muerto no por el COVID han muerto por otras bacterias son bien agresivas esas bacterias pero si nosotros tuviéramos estas prendas eso se reduce bastante ¿no? por ejemplo o sea el cobre es muy bueno para todo eso porque es un poco caro no es muy estético se usa acero inoxidable pero el acero inoxidable no protege nada es muy bonito no se oxida pero no mata las bacterias tenemos que cambiar tenemos que cambiar el chip o sea nosotros tenemos que hacer cosas que sean más útiles o sea no o sea por ejemplo usar cobre o sea vemos que el cobre se ha usado desde mucho tiempo desde la antigüedad desde los egipcios usaban cobre usaban cobre inclusive las ollas eran de cobre ¿por qué? porque justamente descontaminaban o sea el agua y otros utensilios o sea desde la antigüedad se ha usado bastante esto sino que después se ha dejado de usar pero nuevamente se está tomando y justamente es un material que nosotros tenemos a ver nosotros quizás somos uno de los pocos grupos que hacemos estos trabajos pero nosotros deberíamos tener el producto Chile tiene Chile ellos hacen filamentos de cobre y lo ponen lo tejen con el algodón y tienen prendas y tienen mascarillas entonces pero eso ha sido debido a que ellos han investigado bastante tiempo y lastimosamente en el país los empresarios prefieren importar y no desarrollar tenemos que desarrollar ciertas cosas tenemos que desarrollar para tener un país autosostenible ¿no? gracias interesante Stephanie Cornejo en el mercado ya se encuentran a la venta mascarillas con hilos de cobre ¿se recomienda su uso cuando las personas están en áreas de alta frecuencia o de alta rotación? claro el hilo de cobre habría que ver si es que solamente hay que tener cuidado de que sea hilo de cobre pero que con hilos especiales que te muestren que tenga un certificado de cosas antimicrobial el gran problema que tenemos aquí es justamente la teoría el engaño pero si tenemos que tener un certificado que sea antimicrobiano entonces si porque el cobre ya está aprobado el cobre sabemos que es el nivel inactiva el SARS-CoV-2 eso si está aprobado ya está aprobado es es un material únicamente eso es debe ser debes usar en esos lugares donde hay más tanto tránsito o hay muchos contagios eso es es una protección adicional que se tiene que dar ahora Carmen Silvia solo han hecho esta experiencia en tejidos de color blanco que pasaría en telas de color sus telas son gruesas o también podrían hacerles sobre ropas de baño o en sedas es decir en otro tipo de telas interesante la pregunta aquí no hemos expuesto mucho pero todavía como tiempo del desarrollo las empresas nos dijeron eso nosotros empezamos nosotros hemos hecho todo blanco pero dijeron pero ahora si nosotros queremos vender un mameluco o sea o pusir la tela para un mameluco ellos no van a crear blanco tienen color amarillo naranja que tienen color distintivo y justamente a raíz de eso hemos hecho pruebas y está funcionando hemos inclusive hecho pruebas no solamente en algodón porque nosotros hemos usado en algodón pero gracias a todo eso a la interacción con la empresa ellos nos dijeron pues no nosotros ¿por qué no probamos con el poliéster de algodón? bueno dijimos no sabemos si va a funcionar y si va a funcionar hemos logrado también integrar las nuevas partículas en otras condiciones y también funciona ¿no? si se puede así se puede ahora todo es cuestión de probar en diferentes ciudades justamente una cosa es trabajar en laboratorio todo controlado y otra cosa es en la industria y eso hace mucho tiempo porque este es un desarrollo que tengo bastante tiempo ya tengo los resultados del año pasado hace dos años pero las empresas han sido muy gracias no nos han acompañado digamos en hacer proyectos más grandes que les pueda interesar a ellos pero ahora no ahora sí nos han muy interesado nos han abierto en laboratorios hemos ido a trabajar en laboratorio con ellos en su planta y ahí hemos encontrado ellos no trabajan nosotros no vamos a poner la sila ellos no trabajan con la sila ellas trabajan con agua desionizando 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 agua blanda nada más nos hemos tenido que trabajar con eso y así se va funcionando es que es así justamente entonces de laboratorio a la empresa no es tan simple solamente es con la razón de ellos justamente eso es algo que nos han emocionado bastante y estamos logrando o sea digamos estamos a punto de llevar del laboratorio que nos hemos logrado muchos años en el laboratorio a la a la a la a la industria estamos bastante cerca esperamos solamente la confirmación y este no o sea es un es un sueño de un científico justamente que algo que ha hecho mucho tiempo sirva sirva a la población y otra cosa que no les hemos mencionado acá que es bastante económica usamos sales nacionales imagínense 25 kilos de sulfato de cobre cuesta solamente 70 dólares y 25 kilos es para hacer muchas telas entonces es económicamente es para o sea es encarecería la tela normal poco pero no tanto y eso si es algo muy interesante para usar consumos nacionales gracias una pregunta de Ramiro existe la posibilidad de hacer los tratamientos a los hilos antes de volver tejidas o telas podría aumentar la eficacia antiviral no la eficacia no creo que cambie mucho es otro proceso si se puede hacer no no nos hemos puesto a pensar en tratar el hilo no porque pero es cuestión de o sea ahorita la empresa también no nos ha propuesto eso lo que nos ha propuesto es que le hagan la tela porque ya tiene el proceso de hacer la tela pero no no habría que sea más efectivo o menos efectivo o sea eso no no habría diferencia es básicamente pues cuestión de ya de escalamiento o sea cuál es más económico más fácil eso sí pero no de eficacia no tanto porque sí es algo que está en pendiente es algo que también nos ha llamado mucho cuando se hace el poliéster cuando se hace los polímeros entonces cuando se hace el polímero ahí también se puede impregnar las nanopartículas ya son nanopartículas hechas ya no no crecer en sitio esa sí sería una alternativa bien interesante ¿no? porque las nanopartículas o sea nosotros no recomendamos nuestras tierras no va a ser recomendable para para mascarillas por ejemplo ¿por qué? porque hemos visto que de todas maneras hay una pequeña cantidad que se desprende no están totalmente no o sea es una pequeña por ejemplo yo he visto comerciales dicen que las mascarillas de plata y todo eso pero eso es hay desprendimiento y la plata es tóxica eso no recomendaría en este caso como lo preguntó la señorita y el caso de los hilos de cobre sí no hay problema ¿por qué? porque es el hilo no es que es no es un hilo con nanopartículas pero para ese caso sí se podría sería más efectivo el que el hilo en este caso el hilo poliéster esté ya dentro encapsulando las nanopartículas ese es un proyecto interesante por eso hay que desarrollarlo en los años es un proyecto nuevo o sea sí se puede hacer todo lo que hay que comprar equipos y todo pero sí es muy interesante muy interesante gracias ya interesante Jesús Alvarado felicitaciones interesante trabajo de investigación quisiera consultarle cuál es el impacto ambiental que producen los residuos de las nanopartículas metálicas por ejemplo en aguas de residuos de lavado de las telas funcionalizadas gracias eso es algo que tenemos que tener en cuenta ahora porque o sea es sí o sea va a haber cómo es analizar nos ha llamado la atención un reporte del año pasado en Suecia hicieron justamente este experimento de lavar prendas antimicrobianas pero eran de plata y les sorprendió muchísimo ellos entonces compraron de diferentes marcas aquí dicen antimicrobiano y de plata diferentes marcas muy conocidas frisas y un lavado y analizaron justamente el agua y se encontró en que se desprendía la nanopartícula de plata se desprendía entre el 30 y el 70% después de una simple lavada y la plata es sumamente tóxica entonces ellos sí dijeron no se puede realmente ese ese ojo eso eso es ya el lavado nada más de la pena poniendo el proceso es que tratarlo con cuidado sí es algo que se tiene que hacer o sea es algo que el cobre no es tan tóxico como la plata la plata sí tiene bastante toxicidad o sea porque tiene una propiedad mejor digamos que el cobre pero entonces van a llegar todas las baterías todo un ser vivo entonces es bastante peligroso en el caso del cobre tiene una propiedad menor pero también el ser humano necesita pobre no es es algo que se puede compatibilizar pero sí hay que tener en cuenta tratar esos residuos no desecharlos no recuperar esas nanopartículas y procesarlas eso sí estamos pensando que eso tiene que ser es importante ese tratamiento sí gracias interesante Carlos Salazar muy buena ponencia mi duda es ¿qué tan estables son las NPs del cobre después de varios lavades puede que presente oxidación de ser así tendría un límite de uso o tratamiento de desecho nosotros no tenemos nanopartículas de cobre nosotros tenemos nanopartículas de óxido de cobre ya no se van a oxidar más ya no se van a oxidar es que la ventaja digamos junto a tener nanopartículas de cobre metálico ahora los objetivos de cobre metálico sí se van a oxidar en este caso no nos preocupamos por eso porque ya son es óxido de cobre es oxidado y justamente hemos visto que tiene dos iones cobre más y cobre más dos cobre más un y cobre más dos que producen los oxígenos reactivos que matan la bacteria en ese aspecto no nos preocupamos no y en el caso nuestro lo importante es el tomate no nos preocupamos 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 gracias gracias una pregunta de que adhira buenas noches gracias por la presentación doctor jose una consulta es importante que la impregnación de las nanopartículas en la tela sea homogénea para la actividad antimicrobial gracias por la respuesta así es eso justamente o sea por eso digamos no tenemos tanto tiempo de trabajo es uno va y uno paso por paso o sea una vez que nuestras primeras telas eran pues no era no tenía un color ni un color era una parte donde había más concentrado de cobre de cobre y eso y efectivamente este este es muy importante en la lucha que sea uniforme y eso hemos logrado y tenemos un proceso que nosotros logramos que sea bastante uniforme ¿no? entonces y es muy importante no solamente por que tenga la popular antimicrobial o la tela sino también desde el punto de vista estético desde el punto de vista estético en el uso de textil es muy crítico para ellos eso es este sea igualado ya se ha igualado porque el amigo inclusive ellos no se confían del ojo si no usan un equipo un espectrofotómetro con protección puedes ver las diferencias de colores que hay el ojo no lo puede percibir pero ahí es muy importante el punto de vista estético y claro si es que están uniformemente distribuidos justamente la propiedad es igual en toda parte eso es el óptimo gracias gracias última pregunta Alexandra Eliane Bolívar Gómez buenas noches gracias por la exposición como universitaria quisiera saber de dónde nació la idea de trabajar esta tecnología en el Perú cuál es su motivación y objetivos con esta investigación como les comentaba en la provincia es que hace más o menos más de 10 años una empresa textil muy conocida que produce una plena de marca no es que marca no es muy conocida me llamó y me dijo no es que hay un problema y hace mil y todas y ahí justamente fue que dije no o sea nosotros tenemos a los paracas tenemos una tradición de textiles no como es un algodón fino o ángeles entonces ¿por qué no hacer productos de alta tecnología que puedas competir? realmente son áreas de que podemos dar grandes aportes y no solamente eso nosotros tenemos la materia prima tenemos el algodón tenemos el cobre el zinc nosotros somos el segundo productor mundial pero no producimos ningún producto de alta tecnología precisamente esa fue la motivación entonces lo que hemos usado nosotros hemos ido digamos hemos ido desde el laboratorio o sea primero hemos usado sales químicamente puras pero digamos pero eso no puede ser o sea eso eso funciona en el laboratorio pero si eso lo que hemos escalado lo que hemos usado lo último que estamos es un grado industrial más del 99% nada más entonces pienso que no se en el nación ya hemos ido haciendo varias cosas efectivamente ese es el objetivo el objetivo es de que que perseguimos es de contribuir a la salud o sea hemos visto eso es una idea que tenemos mucho tiempo pero o sea nos han dicho que sí es muy bueno pero nadie nos decía que sí es necesario y ahora nos damos cuenta que es necesario protegerlo entonces lo que deseamos es de que o sea el objetivo nuestro es de que ese desarrollo salga en el mercado y que se forme justamente una conciencia en el país que hacer ciencia es necesario si nosotros queremos salir de los desarrollos si queremos hacer hacer ciencia es necesaria hacer ciencia seria seria como no nosotros sabemos y nosotros tenemos varios trabajos internacionales no son nacionales vamos a hacer las preguntas internacionales con el arbitraje y hemos sido aceptados y han publicado entonces tenemos que hacer cosas serias hacer una investigación seria decir soy científico sí ¿por qué? porque tengo tantas publicaciones tengo tantos tesistas eso tenemos que hacer y justamente esa es la motivación o sea la motivación mía y del grupo es justamente formar formar estudiantes que se gradúen que continúen ¿no? y hacer cosas prácticas ¿no? o sea que sirven que sirven a la sociedad y que el gobierno y la población entienda de que la ciencia es muy importante y